27 de noviembre, estamos ya con toda la actitud en este último viernes del mes de noviembre, aunque usted no lo crea, se acabó, se gastó el mes de noviembre y esto es muy kafkiano, señores y señores, solo a Kafka se le podría haber ocurrido, se le pudo haber ocurrido o se le podría haber ocurrido, pues esto de pasar nueve meses, nueve meses en cuarentena. Pero bueno, así está, la realidad supera la afición. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras y señores, mi compañero Leo del Arte, casi, casi nos pusimos de acuerdo, vean nada más, ese de rojo, ese de rojo. Yo, yo lo hago mi amigo. Señor Leo del Arte, ¿cómo están, Dito? Muy bien, me quedo marito, muy contento, ya es viernes, digo, muchos dirán, ¿y qué tiene que sea viernes? No, pero muchos sí lo disfrutan porque siguen trabajando desde casa, entonces, bueno, es viernes. Aunque a mí, para mí, para mí, en lo personal, los viernes ya se me hicieron como los días más, más cargados de trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, ya cuando digo, híjole, es viernes, bueno, ya sé que es día pesado, ¿no? Más que nada de horas nalga, que es lo que más, pues, híjole, no, hombre. Esos son los días más pesados, pero bueno, ya sean bienvenidos a este subprograma Los Sobrevivientes, claro que sí, con todo el ánimo y la actitud. Los Sobrevivientes de Survivors, oye, toda la gente que ya está conectándose, por favor, compartan, compartan para que podamos, pues, ser más, más en esta comunidad de locos. Y yo mismo me estoy metiendo, me quedó listo, me estoy metiendo en el board, me estoy metiendo en el face para compartir y para que, pues, ahorita alcancemos por lo menos un rating de unos 30 mil, 30 mil vistas, ¿no? Ay, sí, bueno, por favor. Por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Señor del arte, ¿por qué no? Como diría mi amigo Charles de Gaulle, presidente, expresidente de Francia de hace muchos años, que, por supuesto que ya murió, pero fue mi cuate, decía Pocuapa, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O como diría mi amigo el Roger Rodríguez, why not? Why not? Why not? Why not? Aquí somos, este, políglotas. Pero bueno, ya estoy compartiendo, señores y señores, mi querido Leo, señor Leo de Olarte, Lito. Oye, sí, me sentía como mi compadre el Roger. ¿Qué pasó, Lito? ¿Qué pasó, Lito? A ti sí te quedaba muy bien, te quedaba muy bien hacerle como Roger. A ver, haz de cuenta que eres Roger. ¿Qué pasó, Roger? ¿Cómo estás? Era tipo así, ¿qué pasó, Omaro? Sí, amo, encontré todo, Omaro. Casi, casi igualito. Igualito, pero bueno. Oye, yo creo que ayer, según, o sea, ayer estaba festejando muy responsablemente mi querido Roger Rodríguez. Sí, fíjate que sí. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, Roger. Aunque también se vio muy poca gente en el desfile ya emblemático de Nueva York, del Thanksgiving Day, hubo poca gente, ¿eh? O sea, a pesar de que hubo artistas y hubo medidas, pues por lo que yo escuché, no hubo mucha gente. Estuvo, pues, ahora sí con las medidas de precaución. Y sobre todo, poca asistencia por parte del público. Qué bueno, qué bueno que hubo gente que sí respetó. El caso contrario, caso muy contrario al sur del mismo continente, ¿no? Al sur ahí en Argentina, que hasta hubo ahí algunos desmanes por el tema del entierro del futbolista del astro argentino. Ah, sí, total, ¿eh? No, hombre, se aglomeraron las masas. Pero bueno, no sé, a ver, yo espero que... Había algunos comentarios, estaba viendo algunos comentarios de algunos reporteros argentinos, en vez de algunas notas argentinas, donde decían que falta de respeto hacia los demás, que sí se están cuidando. Y que también, que falta de responsabilidad, porque había niños. Dentro de las mismas, este, pues dentro de esta aglomeración que acompaña, precisamente, imagínate, una comitiva de mil policías, resguardando precisamente el cuerpo de Diego Armando Maradona, direccionas, saliendo a la Casa Rosada, ahí de donde es precisamente el tema presidencial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por eso te venciste de rosa, Nito? No, bueno, fuera, no, 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 en realidad no. Este, no fue por eso. Pero, este, lo que sí puedo decir es que mala, o sea, estuvo mal, o sea, estuvo muy mal eso, hablando de que en plena pandemia. Esperemos que no pase nada, esperemos que no sea tan grave esto que se estuvo dando. Pero, en fin, los mismos argentinos están, pues, de, de, de luto, ¿no? Siguen de luto. Ayer, ayer nos tocó, ayer me tocó entrevistar a un grupo que es argentino, precisamente, es un grupo argentino. Y, e hicimos una transmisión desde allá, y sí, nos mencionaron que ellos estaban tristes por el tema de la, por el tema del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Pero, este, pues, bueno, no te miento, me quedo marito, la verdad es que, sí se veían tristones, nada más que no le dimos tanto, tanto énfasis al tema, ¿no? Estábamos en otra cosa, pero, este, para ellos dicen que sí, es lamentable, lamentable esa pérdida del astro argentino. Por supuesto. Oye, aquí ya estás hablando, mi querido compadrito Roy Rodríguez, dice Happy Friday, y dice que ya engordó otra vez. ¿Cómo puede ser posible que hayas engordado, mi querido Roger? ¿Por qué engordaste si ya estás trabajando, ya estás en la rutina otra vez, te levantas temprano, te vas a chambear, regresas? Es que, ¿sabes qué? Que andas durmiendo mucho últimamente, ya ves que siempre son las 7 de la noche, llega, se duerme, y por eso ya no nos ve los viernes en la noche. No, sí, es lo que estás diciendo, que ya se echa una siesta y despierta el otro día, o sea. No, no, bueno, fuera, ¿sabes qué es lo malo? Que se levanta ya bien frondoso a la una de la mañana y ya no tiene sueño, entonces ya se pone, yo creo que a ver la tele y a comer o a tomar cerveza, no sé qué haga, a ver que nos platique. Sí, que nos diga qué es lo que hace, ¿no? Porque sí está complicado. Es lo más, yo por eso, cuando como, más que nada, bueno, ya, yo ya como un poco más tarde, como a las 5 de la tarde aproximadamente. ¿Cómo estamos comiendo igual? Oye, ¿eso no engorda tan bien? Bueno, es que yo siempre he comido como a esa hora, mi querido marito, o sea, fíjate, cuando estábamos en la estación, yo trataba de desayunar algo a las, ¿qué te gusta? 9, 10 de la mañana, ¿no? Y ya, sin ningún problema. Y ya a las 5, 4, 4, media, 5, es la hora de la comida, siempre hemos estado comiendo como a esa hora, entonces yo no tengo mayor problema, porque nosotros ya no cenamos, no estamos acostumbrados a cenar. Comemos una frotita o algo, ¿no? Hay algo que se nos llega a tocar, pues ya nada más, pero así cena, cena, como muchos que sí llegan y cenan y tienen el plato ahí de comida y la cena y la leche y el pan. Si yo como temprano, si yo como temprano, sí me da hambre a la hora de la cena, ¿eh? Ah, claro. Pero digo, normalmente como ahorita estamos todos, yo creo que todos, a ver que nos digan ahí los amigos que nos están viendo, yo creo que todos estamos comiendo tarde por lo mismo que se nos mueven los horarios, entonces desayunamos tarde, estamos desayunando, no sé, a las 10, 11, y por ende comemos tarde, y por ende, pues ya a la hora de la cena, de modo que cienes a las 11, 12 de la noche, eso sí está más cañón, engorda mucho, ¿no? Entonces, así como tú dices, pues bueno, una frutita y un yogurto o algo así, aunque se llene uno de hongos, ya ves que dicen que los lácteos te llenan de hongos, ¿no? Pero pues qué ricos son, mi hermano, ¿no? Sí, la verdad es que saben muy ricos, pero te voy a decir algo, o sea, solamente a las 2 de la mañana o 12, pues solamente cuando sales del antro o de algo, ¿no? Que te da hambre y vas por los taquitos ricos. Los tacos son de noche, ¿no? La verdad. Unos tacones, unos taquechis, ¿no? Unos taconazos, hombre, pues oye, qué rico, qué delicia. A las, no sé, 10 y media de la noche, unos taquitos de pastor suave, uf, con salsita, papá, tus hijos vuelan. No, está muy bien. Ahora, cuando sales de la fiesta o vas después del antro y demás y te dan brita, pues unos tacones, híjole, quedan perfectos. Y al otro día, pues ni modo, mi hermano, te arde el estómago por tanta acidez que traes. Claro, claro, pero sí, la verdad es que no hay como unos buenos taquitos, ¿eh? Cuando uno ya está ahí medio happy con su salsita, este, híjole. Y sí, normalmente como que es de fin de semana, ¿no? O sea, los tacos, no vas a comer tacos en lunes o martes, como que es onda del viernes o el sábado. No. Que ya te echaste unas chelitas o algo. Oye, mañana, por ejemplo, mañana, sábado, señor del arte, es la pelea de Tyson. Ah, de veras. Mañana es la pelea de Mike Tyson, entonces, pues está muy... ¿Contra quién va? No sé, le pusieron un pinche bulto ahí, no sé quién es. Pues sí, la verdad, ¿no? O sea, Tyson va a ganar, mi hermano. Tyson va a ganar. Es que, híjole, estaría muy, estaría muy, muy padre. O sea, bueno, sería como un giro de 360 grados si Tyson pierde, ¿no? Imagínate. No creo, ¿eh? No creo. Fíjate que valdría la pena, a ver si puedes encontrar, mientras saludo aquí a los amigos, valdría la pena ver eso, fíjate. ¿Contra quién va y cómo va a estar la onda? A ver, déjame lo busco. Oye, o si no, busca el Fabricio. ¡Fabricio! ¡Conéctate, Fabricio! No, él seguro debe saber. Y fíjate que no sé si lo van a transmitir aquí en México en televisión abierta o, pues, alguien que tenga cable, igual que nos diga, mi querido compadre, tú, tú, Roger. Roger, sí lo va a ver. Allá en Estados Unidos no tienen bronca. Pero si no, vamos a tener que buscar la transmisión. Pero el casca va a estar buena. Yo sí quiero ver la pelea. La verdad es que yo creo que puede ser la última vez que pelea Mike Tyson. Yo siento. Ya está grande, Lito. ¿Cuánto tendrá? ¿Unos 60 años? Yo creo que sí. Fácil, ¿no? Yo creo que sí va por esa edad. Sí. Pero siempre ha salido, o sea, pero digamos, es un atleta que ha sido constante, que sigue entrenando. No, no. Bueno, ¿no viste una foto? Yo te mandé la foto, creo que el año pasado, en donde se ve precisamente Mike Tyson, haz de cuenta, dos años atrás, cinco años atrás, y otra vez volvió a entrenar. Y no inventes, otra vez se puso tronadísimo y otra vez está bien fuerte el cuate. Qué bárbaro, ¿no? Así nos va a pasar, Marito. Así nos va a pasar, Lito. No, nos vamos a poner bien mameyes. Vamos a poner bien mameyes, sí. Oye, pero sí, la verdad es que ese cuate pega, pero pega en serio, ¿no? Pega muy fuerte. Entonces, la verdad es, mientras lo está buscando, señoras y señores, Alejandro, hola amigos, hola Alejandro, Roger, sí, es que ya estoy viejito. Por eso ya me da sueño temprano. Cálmate, compadre, ya me dijiste viejo a mí, pues somos de la misma edad. Aurora Pérez, hola señores, ¿por qué se visieron casi igual? ¿En qué banda tocan? Ah, pues somos el dueto vernáculo. Yo soy Berna y él es Lito. Yo soy el me prestas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 perdón. Me prestas la guitarra para yo hacerte el dueto. Yo de ahí estamos. Oye, dice Roger, cuando no trabajaba, nomás comía dos veces al día y ahora tres veces porque estoy despierto desde temprano. Pues sí, claro, si uno se levanta temprano, pues sí te da hambre. La mañana, si yo me levanto a las seis de la mañana, a las siete ya tengo hambre, es lógico. Y aparte dicen los expertos que debes de comer, que no debes dejar de pasar mucho tiempo por lo mismo para que primero no te de gastritis y segundo igual no engordes. Exacto. Dicen que aunque te levantes a las seis y no vayas a desayunar porque tu familia es muy huevona, de todos modos, échate un yogurt, así la hago yo. Oye, no le llegas así. Oye, la familia es muy huevona o uno es muy huevón porque yo sí me levanto bien temprano, pero como no se levantan yo me hago menso. Yo no me bajo a hacer nada, ¿no? No, no, hasta que se despierten. Eso va a ser muy macho. No, no es macho eso, estoy hablando de flojo, de flojonería, flojones. De huevón. De huevón para acabar rápido. Mitsemoa Noyolo. Hola chicos, saludos. Sí estoy leyendo bien lo que pasa con los convivientes. Sí, sí está bien. Mitsemoa, Mitsemoa Noyolo. Hola chicos, hola Mitsemoa. Mitsemoa. Qué padre que estés aquí, muchas gracias. Entonces, Katy, hola sobrevivientes, hola Katy, Roger Serré, jajaja. Y Katy dice, sí, es de macho, no. Pero no lo dije, es de flojo. Lo que estoy diciendo, voy a aclarar porque no estoy diciendo. En algún momento dije, no, que se levante mi esposa y que me haga, ¿no? Para eso es mujer. No, 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 eso sí es macho. No, eso sí es macho. Y aparte me golpean, si digo eso. Sí, claro, ¿no? Lo que estoy diciendo es que me da flojera. Entonces volteo así como que, ay, mi esposa está dormida, perdón. Entonces digo, no, hasta que se levante, me aguanto. Entonces trato de volverme a dormir o algo. Porque me da flojera ir a la cocina y hacerme algo, elito. Esa es la neta. No, y a mí no, fíjate, a mí no me da flojera. Yo la verdad es que ayer, por ejemplo, hice un omelette de champiñón y me quedó muy bien. En la noche hice unas costillas marinadas con papas fritas y con guacamole y frijoles refritos con jitomate y queso gratinado, acompañados con un agua de guayaba. Eso lo hice. O sea, no me da flojera cocinar. Me da más flojera, ¿sabes qué? Muchos me preguntan, ¿te gusta esta última etapa del año? Y la verdad es que en realidad a mí sí soy muy flojo para hacer limpieza. O sea, sí hago limpieza, pero me cuesta mucho trabajo. O sea, que quita aquí, que pinta allá, que mueva acá. Es que con que muevas nada más un mueble. No, no, no. Con que muevas un mueble. No, no, ya sé. Salen cosas que... Claro, claro. Y dices, a ver, esto lo andaba buscando hace dos años. No, no, no. El año pasado, ¿no? No, y aparte dices... Que lo guardé aquí para no olvidarlo. ¿Dónde caben tantas cosas, no? Y se me olvidó. ¿Dónde caben tantas cosas? Exacto, exactamente. Sí, no. Y mueves tantito de un lado y ya estás saliendo del otro y ya mueves acá. Digo, está bien porque así vas depurando, ¿no? Por ejemplo, este ya no me sirve. Aquí dice esto que es bautizo del niño Leo desnudana. Esto lo guardo, ¿no? Y luego ya puedes sacar, no, que... O sea, y vas... Todavía hay invitaciones, ¿no? Todavía hay invitaciones. Encontré películas VHS. No, no, no. Oye, todavía hay invitaciones de tu bautizo que guarda tu mamá, ¿no? Con mi mechoncito de cabello. Con tu mechoncito de cabello. Oye, pues hay muchas cosas. Sí, ¿no? Pero eso a mí, por ejemplo, hacer limpieza, sí, como que... Sí, la neta, sí, me causa un poco de flojera. Pero en realidad, cocinar, no. No, creo que cocinar, sí. Sí me gusta, ¿no? Fíjate que a mí, digo, yo no sé cocinar. Digo, sé cocinar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el bacalao sí lo hago yo. Y sí me clavo en el bacalao, me tardo mucho tiempo porque sí es muy meticuloso. Este, pues de ahí primero friendo ingrediente por ingrediente, ¿no? Con el ajo y luego cebolla y luego este, perjil y así te vas. Y obviamente empiezas desde la remojada a unos cinco días antes. Por lo menos cuatro días antes hay que remojarlo bien para que no se sale, ¿no? Y eso antes, antes comprabas el pescado entero y lo tienes que desmenuzar. Me acuerdo que una friega desmenuzarlo. Así es. Pero bueno, ahora ya te lo vayan desmenuzado y pues bueno, trae poquita espina, pero bueno. Y si hacer alguna otra cosa, no seas de cuenta, hacer chicharrón, salsa verde, hacer este, ese tipo de guisos que, pues una salsa. ¿Sabes hacer una salsa? Y es lo que hemos comentado siempre. ¿Sabes hacer una salsa? Pues la ventas uno de ustedes. La ventas un pollo. El pollo no tiene ciencia. Estás de acuerdo, lo pones a cocer, lo cueces, la ventas ahí su sal, la ventas su hierba de olor y a cocer. Ajo, su cebolla, ¿sí? Entonces, este, con que sepas hacer una buena salsita, por lo pronto aquí en México, sepas hacer una buena salsita, pues ya quizás lo que sea. Bueno, hasta, hasta Roger, este, cocina, mi hermano. Sí, Roger hace unas buenas micheladas. Se hace sus micheladas, sí. Dígate que para eso yo soy más flojo, ¿no? Por ejemplo, igual hay que preparar y todo. Me gustaría saber de coctelería, porque sí me late esa onda, por ejemplo, de preparar. ¿Desde cuándo traigo la onda de los mojitos, te acuerdas? Uy, es que... Sí, 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 de preparar los mojitos, así de, ¿cómo se llama la coctelera? Agitarlo todo y ponerle su menta y todo. Pero nada más de pensar que tengo que hacer 300 de esos porque no me emborracho tampoco así. ¿No? Nada más de pensar que voy a estar 300 veces ahí, digo, no, ni más, mejor que venga. Me contrato el cubano que atienda ya en Nápoles y aparte va Mojito Cubano, Mojito Cubano. Oye, la verdad es que se antojan, sí, los tragos coquetosos, está súper padre. A mí, por ejemplo, el Mojito se me antoja. Hay un canal, no me acuerdo ahorita, hay un chavo que es barman allá en Estados Unidos, pero hace unas cosas que la está haciendo y se te van antojando. Se antojan. Oye, yo vi un cuate en TikTok, te voy a pasar la liga para que lo veas, es mexicano. Es un cuate muy fresón, chavo, joven, como de unos veintitantos. Muy fresota, ¿no? ¿Saben? Hoy voy a preparar este... Dicen que el Jack Dad, pero como tú dices, sabe mucho, ¿no? Porque de repente dice, este se usa con este hielo. Usa hielos especiales, no usa hielo como tú y yo que compramos ese hielo en el Oxxo. No, 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 él tiene hielos especiales para cada bebida. Y te pone, mira, este se prepara, sí, no sé qué hice, este se hace el otro. Y como dices tú, no. Y tiene un montón de seguidores, ¿eh? Tiene 500 mil seguidores. Y te habla de todo, ¿no? Pero bueno, ya se me antojó. Oye, y ahora no vino Tomás, ¿no? Se nota que no hubo ni un club. No, piche Tomás. Piche Tomás, no vino. Ay, perdón. No vino Tomás, ahora sí no me trajo ni mi cubita, ni mi palomita. Ni a mí. No me mandó nada. No me mandó absolutamente nada. Oye, aquí no está diciendo Mitzemoa, no yolo. Dice, ¿cómo no va a tener ciencia hacer un caldo? Claro que sí tiene ciencia, pues. Sí tiene su chiste, claro. Hacer un caldo, un caldo de pollo sí tiene su chiste. No es tan fácil, ¿no? Se vería fácil ahí, pues ahí aviéntale los ingredientes y préndele hasta que hierva. Pero sí tiene su chiste. Eso me recordó a las recetas de Nike cuando decía, vamos a hacer un pollo frito. Va por el pollo, lo pone a freír y listo. Dice, espérate. En fin. Oye, hay muchas cosas que la verdad sí, o sea, están padres. Y más ahorita fin de semana que se antojan, ¿no? Y hasta lo más sencillo. Bueno, es que yo creo que también por el confinamiento y que no hemos salido como a los bares, como anteriormente lo pudiésemos hacer. Yo creo que esto también, pues, ves las cosas y dices, no, se me antoja, ¿no? Y quiero hacerlo y demás. Pero bueno. Pero sí, pero te digo, aprender así la coctelería, ¿no? O sea, saber hacer los cocteles. Porque, pues digo, prepararte una copa, pues sí está fácil. Ahí nada más la vientas, le echas los hielos, la coca y ya está, ¿no? No, no, para hacer otro coctel. Hay muchos tipos de coctelería. O sea, está muy interesante, ¿no? No le damos, sacamos este provecho, la verdad. La otra vez vi igual cómo hacían, por ejemplo, el vodka. Para que tú mismo hagas el vodka sabor tamarindo. Y está bien fácil. Igual vas y compras los pulparindo. Y le pones un poquito de miguelito. Los, lo avientas con el vodka a la licuadora. Le avientas el hielos y... Y si quieres ya para que te sepa un poquito, a lo mejor la avientas ahí un poquito de menta. Las hojitas. Y te sale un tipo mojito, pero picosón, sabor este... Sabor a tamarindo. Súper refrescante. No te lo tomas con pura, este... Con pura refresco de toronja porque es muy dulce. Le pones un chorrito de toronja y un fajote de tohuacán. De agua mineral. No, hombre, ya se me dejó el hielito. Ya se me dejó bien refrescante. Sí. Voy a ser... Oye, a mí hay una... Hay alguien que me ha estado recomendando desde hace ya algún tiempo ir al... Bueno, ir o pedir. Bueno, los mojitos hablando. Hay un restaurante que se llama Mojitos o alguna cosa así. Y te dan... Hay mojitos de diferentes cosas. No, espérame. ¿Mojitos? ¿Cómo se llama esta bebida que tiene licor del 43? ¿Café? Carajillo. Ah, ya, ya. Carajillo. Está de moda igual el carajillo. A mí no me gusta, fíjate. Digo, está de moda ahorita, pero eso no me gusta. A mí sí me gusta. Eso es muy viejo eso de tomarte el café con... Sí, pero hay diferentes tipos de carajillos los que sirven en ese restaurante llamado el carajillo. Y que hay unos muy ricos y demás. Y bueno, mira, la verdad es que se antoja ahorita todo. Se antoja todo. Y bueno, ahí nos está escribiendo quién, el Roger, ¿no? El Roger, el Roger. Pero mira, antes dice... Katy dice, el chiste es echarle un ramito de hierbabuena. Ah, pues ahí está, bueno, una ramita. ¿Ok? Y si tú lo puedes ir viendo qué le pones, ¿no? El Roger dice, lo que cocines mientras lo haces con amor te sale bueno. Es lo que yo pienso. Pues claro, es que si no te gusta la cocina, pues no sé si sea amor o no, pero pues no lo vas a hacer con ganas, no sé. Dicen, y ahí están las estadísticas, que los mejores chefs son hombres. Los mejores chefs del mundo. Y acuérdate de los chefs que hemos estado entrevistando nosotros, los famosos, ¿te acuerdas? El chefcito Jibaja, que hizo mucho, mucha televisión en Televisa, hizo mucho en Unicable. Y bueno, por todos lados, hasta en Estados Unidos ha estado trabajando el chefcito Jibaja. Y qué bien cocina, y qué rápido. Igual cómo se ve que lo hace así, súper fácil, ¿no? Pero lo hace con cariño, lo hace con pasión. Entonces sí, como dice el Roger, pues lo que haces con ganas, pues te sale bien, ¿no? Exactamente. No, y además te voy a decir algo. Creo que el sazón de los, del momento en el que tú estás o como te sientes, es lo que reflejas en el platillo, ¿no? Ah, sí, le vas echando, exacto, como que le vas echando cosas, ¿no? O sea, no es que, a ver, aquí dices 5 gramos y que te pongas a contar los 5 gramos y no. No, 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 no. Vas agarrando, como dices tú, de repente, mira aquí pimienta, pum, la pimienta, 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 la pimienta. Que dicen extraordinariamente rico, yo tengo familiares que están riquísimos. Igual le dices, oye, pásame la receta de guisados básicos, ¿no? De cuenta, este, longaniza en salsa pasilla, por decirte, ¿no? Con guajillo. Ajá. Y, este, y, pues, igual te lo explican así como que se oye muy fácil, pero no, si tiene sus chistes, tiene el sazón, el aventarle, el calcó, el que ya agarren y nada más le calculan y la avientan, pero ese es el toquecito, ¿no? Exacto. Mira, no es por nada, pero yo creo que, este, yo no cocino tan mal, ¿no? Sí me falta, por ejemplo, ayer se me salió un poco el guacamole, pero, este, lo hice picosón, lo hice picosón. Y ya no le aventé sal a nada de lo demás, o sea, por ejemplo, a las papas, a las pastillas, ya no, y se complementó chido, ¿no? La verdad que se fue bien. Sí, se compensa rápido y bien. Y, bueno, hablando de bebidas, pues, bueno, a mí, yo creo que, ahorita, pues, no he tomado, pero, pues, pudiese que se me antojara un, este, un tema de, de una michelada como las del Roger Rodríguez, que las tengo bien, o un mojito cubano, que yo también lo acabo. Un mojito cubano, un mojito cubano, un mojito cubano, ¿cómo no? Oye, hablando de, de acompañamiento, este mojito cubano y unas papas con un guacamole, que diría perfecto para ver, ya sea un partido de fútbol americano, o también para ver la pelea de Mike Tyson, ¿no? Exactamente. Y ya tengo aquí el dato, dirían, ¿cuándo va a ser, cuándo va a ser la pelea de Mike Tyson? ¿Cuándo y dónde es? Va a ser este sábado 28 de noviembre en el Stamble Center de Los Ángeles. Órale, Roger, ve, ve a la pelea. Exactamente. ¿Cómo puedo verlo? La siguiente pregunta, que muchos harían. La pelea estará disponible en vivo y en exclusiva por BTS Sport Box Office, con método de pago y precio disponible en un futuro cercano. Bueno, es que esta nota ya tiene tipo, pero bueno, ya debe de estar ahí el precio y demás. La pareja intercambiará verbos primero con la conferencia, o sea, los que van a pelear, previo a la pelea del jueves, bueno, es que voy a ir otra, perdón, es que la nota es un poco más vieja, pero bueno, ahí está, ¿no? Los fanáticos en los Estados Unidos pueden transmitir en vivo la pelea a través de pit.tv y tysonontriller.com por solo 50 dólares. También habrá una serie documental de 10 partes a través del trailer de la preparación que tuvo este gran boxeador. Tyson explica su razón sobre el combate y dice que es porque puede hacerlo y cree que otras personas creen que ellos también pueden hacerlo. Entonces, dijo, así, así de esa manera lo estuvo diciendo. Va a haber tiro. Va a haber tiro, va a haber tiro. Y de hecho, de que tengan 54 años no significa que tengan que empezar. ¿Tienen 54 años? No manches. Por lo que dice aquí esta nota, sí. Esta nota dice que sí, pero a ver, déjame ver de cuándo es. Debe estar bien imponente este chavo, la verdad es que... No, pues el Tyson, ¿cómo no? Miquelito te sale y te dice, ¿qué? ¿Un tiro? Yo creo que no le aguantamos ni un trancazo a ese cuate. No, no, para nada. No, 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 no le aguantamos ni la mirada, ¿eh? Yo creo que él te dice, a ver, vas, ponme 10, con todo. Y yo nada más te voy a poner uno. Ah, con eso. No, no le entro. Pega, pega como pata de mula. Imagínate una patada de mula en la quijada, así pega ese güey. No, y pensar que dentro de las anécdotas, una de las anécdotas que, pues, alcancé a escuchar precisamente Mike Tyson, fue de que él era muy fan de este Dalí. Mohamed, Mohamed Dalí. Mohamed Dalí. Entonces, cuando él era muy pequeño, vio cómo le ganaron a Dalí, no me acuerdo en qué pelea ni contra quién. Y entonces, él de puro coraje dijo, yo voy a vengar a Dalí y lo voy a vengar muy bien. Pero es Ali, Ali nada más. Ah, sí, Ali. Ali. Es que es Mohamed Ali, ¿no? Muchos, Mohamed Ali. Y bueno, ahí está. Entonces, dice que porque él puede y porque quiere y porque lo necesita hacer y que porque la edad no se lo va a impedir, pues él va a pelear. Qué bueno, bien por Mike Tyson. Y pues la verdad es que ya se acerca la pelea, ya es mañana. Así es que las posibilidades están en Tyson 1.62, Jones 2.28. No me pregunten qué es eso. ¿Por qué no lo entendí? Solo lo que se decía, por si alguien lo sabe. Son las apuestas, ¿no? Son las apuestas. Pues sí, pero va perdiendo este Tyson. Va a la baja. Entonces, pues no sé. Déjame ver este... Yo le voy a Tyson. A ver tú, Roger, y amigos que nos están viendo, ¿ustedes qué piensan? Yo al otro cuate no lo conozco. La verdad es que no lo conozco. No sé si sea... Digo, no te ventan a cualquier cuate. Por supuesto que debe de ser de la misma categoría, el peso, etcétera. Pero no es de la talla de Tyson. Me refiero así de un cuate controversial, un cuate que haya ganado mucho, un cuate, un buen boxeador, pues no lo conoceríamos, ¿no? Entonces, no sé. Así es. Pues mira, Mike Tyson va contra Jones Jr. Ahí está. Y mira, sí se ve ya viejón, pero se puso a entrenar y se ve bien mamey, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Tyson o Jones? Mira, Tyson tiene 54 años y Roy Jones Jr. tiene 51 años. Y así es como el 28 de noviembre se van a... O sea, pues están de la edad, están de la edad. Sí, digo, tres años de diferencia. Ya, imagínate, Tyson ya lleva 15 años de retiro. Bueno, es campeón de los pesos pesados. Abandonará su retiro de 15 años para este combate a puerta cerrada que, según se anunció el jueves, celebrará en el Stample Center de Los Ángeles, California, en la cancha de los Lakers. Así es que, pues bueno, así es como se dio a conocer esta nota y esta noticia. Ya mañana es el día. Yo quisiera verla. Igual por internet, ¿eh? Hay que meternos al canal de... Va a estar por internet. Mira, la otra vez me pasaron, Lito, una aplicación que se llama Tofu Sports. La voy a mandar para que la bajes. Esa es gratuita. Y esta yo la bajé porque ahí puedes ver Tofu Sports. Ahí puedes ver, por ejemplo, los partidos de americano. Yo la bajé por el americano. Que muchas veces aquí en México no te pasan el partido de tu equipo. Entonces, ya sabes, aquí en México, pues te ponen... Si van a jugar los Cowboys, si van a jugar los Steelers, te ponen los más populares y no te ponen, por ejemplo, los Rams. Pero si te metes aquí, si este... Ves el partido, pero no solamente en una sola... En un solo canal. Si no te ponen... Lo puedes ver en CBS, lo puedes ver en CBS1, lo puedes ver a lo mejor también en Fox, lo puedes ver en YouTube. Y entonces nada más le picas y listo. Y viene de la NFL, viene de la NBA. Quiero ver si viene del Vox. A lo mejor si viene del Vox, pues ya le decimos... Lo bajas y ahí lo ves. Mira, dice Roger Rodríguez que no cree que abran las puertas al público por el tema del COVID-19. Es cierto, también es otro tema que estábamos dejando pasar. Aurora Pérez dice que le va a Tyson también. Yo también le voy a Tyson. Y Roger dice, yo creo que gana Tyson. Y mira, las estadísticas sí están a favor de Tyson porque le preguntaron en algún momento, un reportero le dijo que si era una... Le puso, no es una pelea real. Y Mike Tyson, pues la verdad es que dijo que sí, que él va con todo, que no necesita saber si es una pelea. Él va a pelear. O sea, que eso de pelea de exhibición, va a pelear. Dee Jones, cuya última pelea fue en 2018 con una victoria por división unánime sobre Scott Sidmon, también rechazó la etiqueta de pelea de exhibición. O sea, queriendo dar a entender de que también va a subir a pelear y va a subir con todo. Y, ¿qué crees? Fíjate que el último tipo que intentó una exhibición con Mike Tyson cayó en el primer asalto. Pues sí, es lo que te digo. No, es que Tyson pegaba, tiene un punch tremendo. O sea, los monstruos que le ponían a Tyson en pesos completos, eran unos monstruos de dos metros. Él finalmente tiene una estatura de estándar allá en los Estados Unidos y salto. Pero los monstruos que le ponían eran mucho más grandes, más fuertes, más fornidos y todos. Y con un golpe bien conectado, ¡pum! La barbilla ya sonó por un gancho, un volado, lo que fuera. ¡Uy! Y los tiraba, pero si no sabes una idea. ¡Ah! Era fantástico ver a Tyson. Fantástico de las peleas que se disfrutaban. Mañana, mañana. Si encuentro, si encuentro la manera de verlo, temprano, te aviso. Ahora le va. Ahora le va. Baja acá o métete acá o por... En internet, en internet hay muchas páginas donde se va a poder ver. Pero pues bueno, ya te diré. Ya te diré porque sí, yo sí la quiero ver. Va a estar bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, mi querido... No se lo pierdan. No se lo pierdan. Quien lo pueda ver, pues que lo vea. Claro, por supuesto. Como decía un tío que era casi sabio. El que lo pueda ver, que lo vea. Y el que no, no. ¿No? Pues sí, claro. Es muy sabio. Sabias palabras. Es muy sabio. También decía, por ejemplo, últimamente se está muriendo mucha gente que antes no se moría. Sabias palabras. También, también. Son muy elevadas. Son muy arrebitadas, ¿no? Así es. Decía otra cosa, por ejemplo, como más vale rico sano que pobre enfermo. Pobre enfermo. Era con otra palabra, ¿no? Que pobre... Sí, pero no puedo decirle groserías, porque me censuran muy cañón. Últimamente me he ido censurando mucho. No, ya nos han bajado dos programas y eso que casi no... Oye, yo me pregunto cómo es que hay otras personas que también hablan o están en internet y hablan de... Pues así, muy soltadamente y holgadamente. Sí, pero tienen tres seguidores. No, ¿cuáles tres? La verdad es que... Ah, entonces, pues por eso. Porque no tenemos tantos. Yo creo que sí, sí. De hecho, los han llevado a otros puntos. Oye, hablando de leyendas del mundo del deporte, hablando de leyendas del mundo del deporte, me trae la siguiente nota, me trae a memoria algo que ha surgido a través de la muerte de Maradona, donde Maradona tuvo una reunión con este Freddy Mercury. Y la verdad es que hay una foto ahí muy emblemática, donde está Freddy Mercury y Diego Armando Maradona. Bueno, no solamente Freddy Mercury, sino todo el grupo Queen. Y están juntos, ¿eh? Y están tomándose una fotografía que queda para la historia y para el álbum de muchos de los seguidores de ambos, ¿no? Porque dos estrellas tan fantásticas como lo era Diego Armando Maradona en el mundo del fútbol y también Freddy Mercury, que pues era grandioso. Que bueno, por ahí a mí ya me comentaron, ah, qué bueno que se murió Maradona, que porque era un pedófilo, era un adicto, era, dices, bueno, pues, muy respeto. No sé, ¿eh? Ahí sí nunca había escuchado que fuese pedófilo. Sí, todos sabemos que, bueno, pues, estuvo muy fuerte con lo de la adicción a las drogas y vimos videos y vimos muchas cosas de él. Pero yo creo que eso no nos corresponde, ¿no? No nos corresponde hablar de él en ese aspecto de las drogas, sino yo creo que merece, merece que se hable de lo bueno y su carrera, que fue un buen futbolista, Lito. La verdad es que fue extraordinario. Entonces, con eso nos quedamos, ¿no? La pelota no se mancha, diría, ¿no? Oye, qué buenas frases nos sacó nuestro querido Fabricio. Pero bueno, ahí está. Oye, pero tú nos ibas a hablar de Queen, ¿no? Ya, 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 para despedirnos, me quedó Lito, déjame ver si tengo aquí la nota, porque ya esta se me perdió de la emoción de que me acordé que Tyson, pero es precisamente de Queen. Tiene que ver con Queen, para que veas nada más tú, tú que adoras a Freddie Mercury y a esta banda. Fíjate nada más esta nota, porque está muy interesante. El disco de hits, el disco de éxitos de Queen, volvió otra vez al Billboard, al top 10, a casi 40 años de haber salido al mercado. El álbum recopilatorio Greatest Hits, los mejores éxitos, se coloca en el top 10 del Billboard, Señor del Arte, por las ventas del disco de vinilo en ventas allá en Estados Unidos. Y, pues digo, imagínate nada más, estamos hablando de buena música, ¿no? Lo comentamos muchas veces, y yo vuelvo a hacer alusión a la película esta que se me hizo extraordinaria, porque te deja pensar que has alusión a los Beatles, la de Yesterday. ¿Qué pasaría si de repente borraras a todos estos grupos que fueron un hitazo? Imagínense que pudiéramos hacerlo, que hoy, 2020, en este mes de noviembre, dijéramos, borra de la paz de la Tierra, la historia y de la memoria de todo ser humano, que existieron los Beatles, o que existió Queen, o que existió Elvis Presley, por decirles, ¿no? Y que de repente alguien, una persona, trajera nuevamente su música. Una persona diferente, de eso se trata la película de Yesterday. Era un indio, un indio de la India, así se le dice a los indios. Y este cuate, por alguna razón, sí recuerda todo. Tuvo un accidente, entonces, ahí hay algo raro, pero el caso es que sí, él empieza a recordar las canciones, él era cantante, y empieza a cantar las canciones de los Beatles, y empiezan a hacer un trancazo hasta que este cuate se hace casi, casi un sex symbol, un súper rockstar, pega en todos lados. Obviamente de Inglaterra se lo traen a Estados Unidos, y no, no. Pero por lo extraordinario de la música. Entonces, imagínate de repente que se borraran muchas cosas, señor del arte. ¿Qué pasaría? ¿Volvería a pegar? Si de repente volvieran a sacarlo al mercado, sin que nadie lo conociera, ¿volvería a pegar? Yo creo que sí, yo creo que cuando lo bueno es bueno, valga la redundancia, como otro, como mi tío, que también decía, qué bien se vive cuando se vive bien. Fíjate, es día de refranes, ¿eh? Qué bien se vive cuando se vive bien. Y de tu tío, ¿eh? Sobre todo. Oye, no, pero ese sí era firmado por Slim. Qué bien se vive cuando se vive bien. Ah, ok. Pero el caso es que yo creo que sí, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Por eso se están volviendo a vender los discos de Queen. Porque no se están vendiendo a raíz de su película. ¿La película cuánto tiene que salió? Tiene dos años, ¿no? Más o menos. En 2018, sí. Entonces, que me dijeras, bueno, los millennials descubrieron otra vez a Queen, por eso se está vendiendo, ¿no? No tiene que ver ni con la película, ni con nada. Se está vendiendo otra vez el vinilo. El vinilo es número uno en ventas en Estados Unidos. El de los éxitos. Pero no importa. Después de casi 40 años está en la lista de los top 10. Entonces, pues yo creo que sí es una nota que valía la pena comentarla, me quedó el hito. Porque, pues se está vendiendo, se está vendiendo bastante bien. Oye, la verdad es que, bueno, mira, me hiciste varias preguntas. Pero en esta, la que mencionaste, ¿qué pasaría si todo se borrara y de repente hubiera pocas personas que recordaran la música? Pues mira, yo creo que, como bien en la película lo mencionaba, va a haber alguien que las va a tocar, si es que alguien las recuerda y que fuera la única persona en el mundo. Y si tuviera la fama, yo creo que no acabaría como el tema de la película, ¿no? La película termina donde esta persona de origen hindú, o bueno, indio, al cual al final dice que no son sus canciones, que es de un cuarteto, ¿no? Que es de Paul, de Ringo, de Johnny, pues bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en la realidad muchos no lo harían. Esa es una de las cosas. La otra, ¿qué pasaría? Yo creo que en sí, en sí, las canciones que ya están como éxitos o marcadas como éxitos a nivel mundial, yo creo que traen cierta magia que no importa si se llegan a borrar, no importa si se llegan a desaparecer, o si el grupo llega a desaparecer, pero si alguien la sabe o alguien la llega a tocar y la vuelve a tocar, es la misma magia que va a transmitir a muchos humanos y creo que volverían a pagar y volverían a hacer éxitos de manera internacional y de manera mundial. Ahora, yo creo que finalmente Queen ha sido una de las bandas mejor posicionadas. El otro día estaba viendo un avance, un video de cómo se fueron de los años 60, creo, si no me equivoco, desde 1950 o desde 1960 hasta el 2020, cómo fueron las ventas de música de todo el mundo, ¿no? De los que mejor fueron posicionándose. Y te voy a decir algo, llega un momento que de 1980, entre los 80 y 90, que Queen es cuando empieza a despuntar, llega hasta el punto por tres años consecutivos a ser como el número uno en ventas, a llegar a vender millones y millones de copias de discos y millones de ventas y millones de revistas y millones de muchas cosas, ¿no? De ahí quien lo desbanca es Michael Jackson. Michael Jackson entra ya después, Michael Jackson entra con Thriller y luego de ahí entra Madonna, ya más noventero, Madonna se mantiene y luego ya de ahí entra YouTube. Y mira, es un balance que vas viendo así cómo se van vendiendo las gráficas, pero llega un momento en el que Queen desaparece de la lista y por el 2018, 2017 vuelve a subir, pero no hasta arriba, pero otra vez aparece. Entonces yo creo que ahorita sí, volvemos a ver la lista, va subiendo. Michael Jackson sigue siendo de los que mejor vende. Por ahí en algún momento también se llegó a posicionar Elvis Presley, también llegó a vender muchísimos, luego baja, luego entran, ya te dije, YouTube, luego entra Michael Jackson, Madonna, actualmente está Shawn Mendes, llega a un punto, pero baja muy rápido. Y bueno, es un video que te quedas así y dices, el mundo de la música, el negocio que la música es cuando son éxitos y cuando son ventas multimillonarias, que la verdad no lo puedes creer, son cosas tremendas, y que Queen ha estado desde ese entonces hasta la fecha, dentro del gusto de muchísima gente. Obviamente, sí, tal vez ya no los millennials, la siguiente generación que va de los millennials, la generación X creo que es la que sigue, si no me equivoco, que es la que pues ya está más pegada con el tema digital más que los millennials. Ellos, pues no sé si los conozcan y pues así van creciendo, va habiendo muchas cosas que pues dices, bueno, ok, por eso dicen que los privilegiados que nacimos desde 1970, 1980, somos privilegiados porque todavía nos tocó vivir esa época, donde estaba el cambio evolutivo, bueno, la evolución de la música, estaba cambiando todo, la forma de vestir, nos tocaron los 90, nos tocaron los 80, bueno, a ustedes ya les tocó parte de los 70, y que vieron cómo se fue transformando el mundo, y ahorita no solamente estamos con la parte digital, no solamente estamos con una tablet o con un dispositivo inteligente en nuestras manos, sino también tenemos muchas cosas de las cuales nosotros pues sabemos utilizar, ¿no? Somos generaciones que estamos en esa parte, ¿no? En los cambios, en la evolución, y creo que Queen fue parte de este cambio en cierto momento con la música. Pues sí, mira, hay que platicar, a ver si hacemos igual después un tema que tenga que ver con los 80. Yo soy de los 80, esa sí es mi época, bendito, pero hay todo un fundamento, que tú estabas igual haciendo lusión a esto, de por qué lo mejor sucede en los 80, y no solamente hablo de música, hablo de tecnología, hablo de muchas cosas que sucedieron, que fue pues la punta de lanza precisamente para el brinco que dimos a la tecnología de hoy en día, es cuando nacen los videojuegos, es cuando hay más diversidad cultural en todo el mundo, es cuando económicamente hay más estabilidad inclusive. O sea, hay muchas cosas, hay muchos factores de por qué la década de los 80, ¿no? Entonces, pues hay que platicar luego de ello, hay que hacer un programita de ello. Invitamos a la gente, a la gente, a que esté con nosotros participando, si la gente que de repente nos ve y dicen, oigan, yo soy de los 80, yo tengo buenos datos, pues órale, los invitamos con mucho gusto, con mucho cariño que participen con nosotros, y hacemos un programa todo. Pero mientras tanto, señor Leo Dolarte, me está diciendo, nadie, ¿por qué no vino Tomás hoy? Que ya nos vayamos. Vámonos ya, disfruten su viernes, pero no se olviden, hoy tenemos Facebook Live a las 9 de la noche, vamos a tener un tema muy interesante, va a ser PNL, Programación Neurolingüística e Hipnosis, así es que no se lo puedan perder. ¿Con quién, mi querido Marito? ¿Nos va a estar acompañando? Carmen, Carmen Ortega, ella es licenciada en Desarrollo Humano, y es especialista en estos temas, entonces nos va a platicar. O sea, no es además, no sé, perdón, en vez de, no es en vez de la tarantología, no es en vez de la psicología, es, yo creo que un complemento, ella va, por supuesto, a dar sus argumentos, va a decir, pues lo va a defender, ella va a defender sus puntos, no va a decir, bueno, es que yo puedo tratar, ya lo dijo en una reunión previa que tuvimos precisamente para el live, y ya lo comentó, dijo, yo no me estoy peleando con nadie, simplemente lo que quiero es hacer entender a la gente que con tres, cuatro, cinco, seis sesiones en promedio, la gente puede curar muchas cosas, como la ansiedad, como la depresión, como temas de bajar de peso, imagínate qué interesante, señor Ortega, por medio de la hipnosis, bajar de peso, temas de fobias, muchos temas interesantes que yo creo que vale la pena platicarles, y por eso vamos a hacer este live, para que la gente, pues bueno, conozca, conozca de esto, y, pues participen con nosotros en la noche, yo creo que va a estar padre, por favor, no es la hipnosis, mi querido Lito, no es la hipnosis, esa comercial de espectáculo, ya sabes, ¿no? De show. Sí, y de repente Leo, duerme, y no, sí, 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 no, es espectacular, yo sé que está padrísimo eso, pero no, no es esa hipnosis, es una hipnosis clínica, que, pues vale la pena que la conozcamos a fondo, y sus aristas, sus detalles, para que usted, usted sea generalmente quien diga, va, lo pruebo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pues bueno, también, quien va a estar con nosotros, es la licenciada Carmen, que es, en desarrollo humano, ¿no? Si no me equivoco, es licenciada en desarrollo humano, y pues bueno, ah, no se lo pierdan, hoy viernes nueve de la noche, nos vamos, mi querido Marito, vámonos, vámonos, al rato nos vemos, chicos, gracias por haber estado, échense unos mojitos, mojitos cubanos, y preparen algo para la noche, y nos invitan, ¿no? Por favor, por favor, no se va en la onda, nos vemos, nos vemos, bye bye, adiós.